Qué locura. Bueno, vamos con... Solo aprovechaste, no queda más que hablar. No sé qué, me pasa que estoy... Solo un recuerdo y ya, ya no me llames más. Olvida mi nombre y no me busques más. No lo aprovechaste, no queda más que hablar. Tú eres solo un recuerdo y ya. Solo quería jugar y ya, esta tristeza no es necesaria. Aquí termina la historia, prefiero 100 años de soledad. Ni tu mentira, ni tu maldad, de ti no tengo necesidad. Deberías alejarte. No te vuelvas a pasar por aquí y si te amé nunca me arrepentí. Entre tantos a ti elegí sin saber que eres un desliz ya ningún. Como todo tenía su fin. Oh, oh, oh. Tú me dañaste el corazón y te escribí esta canción. Oh, 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 oh. Ahora vete, vete, vete. Ay, cariño, quiero verte, vete. Oh, no. Ya no me llames más. Olvida mi nombre. Olvida mi nombre y no me busques más. No lo aprovechaste, no queda más que hablar. Tú eres solo un recuerdo y ya. Dice, ya no me llames más. Y no me busques más. Y no lo aprovechaste, no queda más que hablar. Tú eres solo un recuerdo y ya. Vamos. Vamos. Comigo. Dice. Oye, escuchen lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero, oh, yeah. Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar los besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento. En un momento no llevaste este amor porque eres tú. Nunca fui yo quien nos dejó. Hey. Conmigo siempre vas a estar mejor. No intentes con un dedo venir a tapar el sol. Que la paz y que el amor porque este amor no está perdido. Tú ya sabes que este amor no se encontró. Por miedo a quererte y vivir solamente. Pensándote más sin saber con quién estás. Yo ya no te sigué. Por miedo a perderte y no ser suficiente. La velocidad tengo que dejarte atrás. ¿Y cómo te enloqueces por una persona? Si ya van tres meses y tú no reaccionas. Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona. Pero no hay que ser para siempre. Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente. Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento. En un momento no llevaste este amor. Porque eres tú. Nunca fui yo quien nos dejó. Te fuiste y no me pude despedir. Ya dije lo que estaba por decirte. Ya no vuelvas más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí.